Uno de los temas, podemos decir, predilectos del evangelista San Lucas es la misericordia. San Lucas ha sido llamado el evangelista de la humanidad de Cristo. No simplemente el dato de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dato que nosotros afirmamos con gozo junto con toda la iglesia. No solamente ese dato, humanidad en el sentido amplio, rico, que tiene esa palabra, como cuando decimos que una persona es profundamente humana. ¿Y qué es lo que hace que alguien sea humano? Son muchos factores seguramente. Esperamos de una persona realmente humana que tenga capacidad de entrar en comunicación, en diálogo con personas de otras culturas tal vez, personas de otra clase social, personas en situaciones distintas. La riqueza de la propia humanidad siempre se manifiesta en la capacidad de entrar en comunicación, entrar en cercanía con otros seres humanos. Mostramos nuestra humanidad en la medida en que somos capaces de afectar, pero sobre todo de dejarnos afectar por otros humanos, lo que viven, lo que padecen, lo que sueñan, lo que temen. Y por eso hay una palabra que toca asociar muy pronto con la humanidad, con el ser profundamente humano, y es la palabra compasión. Porque a partir de la compasión, nosotros entramos en aquello que es seguramente más íntimo, aquello que es más delicado, aquello que tal vez es más doloroso en las personas que tenemos cerca o que llegan a nuestra vida. En ese tono nos habla nuestro Señor Jesucristo, en la parábola tan conocida, tan bella, tan fecunda en enseñanzas, la parábola del buen samaritano, la que hemos escuchado hoy. Esta parábola no la dijo Cristo en Samaría, esta parábola no la dijo Cristo a los samaritanos como una especie de gesto político de acercamiento, dada la distancia, la tensión, la oposición entre judíos y samaritanos. No, Cristo no dice esta parábola a los samaritanos. Es una parábola de un samaritano, pero es una parábola dicha a los judíos. Es decir, que la parábola misma es un puente que atraviesa la barrera cultural y religiosa que separaba a Judea de Samaría. La parábola misma está planteada como un puente, porque Cristo, según la bellísima expresión de Santa Catalina, Él mismo es puente. Y quiero destacar en esta ocasión qué es lo que hace que el samaritano de la parábola venza sus resistencias interiores, vaya más allá de los prejuicios, supere las distancias incluso dogmáticas, incluso doctrinales, incluso cultuales o litúrgicas. El samaritano rompe todas esas barreras. ¿Y cuál es ese taladro, cuál es esa fuerza que le permite romper toda esa barrera? La respuesta es sencilla, es una sola palabra. Ahora sintió lástima, sintió compasión. Esta es la fuerza de la compasión, que nos lleva a romper obstáculos, a ir más allá para descubrir, más allá de nuestros prejuicios, más allá de los ataques del pasado, más allá de las burlas, las ironías, los cinismos, las mentiras, las trampas, de un lado o de otro lado. La compasión rompe con todo eso y nos permite ver ahí un humano, un humano, uno que sufre, uno que está en necesidad. Esa compasión tiene algo de divino. Aquello que nos hace más humanos es en realidad divino, porque Dios, para venir a nuestra tierra, para hacerse hombre, ha tenido que romper todos los obstáculos. Podríamos decir infinitos obstáculos ha tenido que romper ante todo el durísimo caparazón de nuestra soberbia. Luego la manera como nosotros nos atamos a nuestros ídolos y pecados. Pero Dios ha roto todo eso porque nos ha mirado con infinita ternura y por eso la compasión de Dios se ha manifestado en Jesucristo y por eso lo que nos hace verdaderamente humanos es exactamente lo que nos hace semejantes a Dios. Es la divinidad la que nos humaniza y sin ese gesto divino de la compasión quedamos sin ser verdaderamente humanos. Bendita enseñanza de Cristo y que venga a nosotros este amor y a través de nosotros se exprese. Amén.